¿Qué tal amigos? Soy Brian Sánchez, bienvenidos una vez más a uno de mis videos ahora desde la cuarentena y continuando con este desatraso de reviews, hoy voy a hacerle review a la fuente Mosutoku La Mosutoku es una fuente española, creo que no exagero, obviamente como todo en este canal son opiniones personales pero creo que es la fuente más bonita que he visto en la historia del mundo de los tatuajes de lo primero que voy a hacer ustedes saben lo que yo hago, los pros, los contras y el precio para que ustedes sean como los datos objetivos a la hora de hacer una inversión y bueno, lo primero que voy a mostrarles es como viene la fuente que de hecho me parece súper práctico para viajar digamos aquí está todo, les voy a mostrar, pues obviamente yo ya la he desempacado porque la he usado pero les estoy mostrando más o menos como viene, el conector pues como el conector de la energía viene con este cosito blanco que yo soy de los que de los que dejo el protector de las pantallas de los celulares hasta que ya no den más y así estoy con esa fuente, la mantengo con esta bolsita protectora porque así soy yo y este es básicamente el estuche que viene que es bastante seguro digamos a la hora de viajar y las dos te caben acá y es muy práctico para viajar y con ustedes la fuente Mosutoku en uno de los colores como emblemáticos de la marca es este verde militar que me parece brutal les voy a hablar de los parámetros o sea básicamente lo que yo siempre les digo para mí es más importante invertir en una buena fuente que en una buena máquina porque si tienes una muy buena máquina pero una fuente pedorra no te va a arrastrar lo suficiente no te va a arrastrar la máquina como debería ser mientras que si tienes una fuente buena digamos que te puede compensar un poquito las limitaciones de una máquina esta es la fuente obviamente lo que les digo yo creo que o sea a mí en diseño me parece que es una fuente o sea el diseño es impresionantemente bonito o sea es creo que fue de amor a primera vista cuando vi esta fuente sobre todo porque yo soy súper amante del verde militar pero aparte de eso bueno ya hablando de la máquina de la máquina pues así como de sus prestaciones el gran plus que tiene esta máquina es que tiene 5 amperios reales yo no sé si eso se puede decir como potencia o como se traduce en términos técnicos en cuanto a la energía pero normalmente una fuente convencional tiene 2 amperios muchísimas de las fuentes que todos tenemos tienen 2 amperios esta fuente tiene 5 amperios lo que se traduce yo no sé lo que les digo no sé si en más potencia pero si digamos estoy investigando y tratando como de traducirlo en lenguaje para dummies para yo mismo entenderlo y es básicamente el amperaje que es diferente al voltaje lo que hace o sea lo que estuve leyendo ya en traducción el voltaje es lo que le da la potencia es como la potencia y la fuerza con la que anda la máquina y el amperaje es el espacio o la capacidad de que ese voltaje de que ese voltaje sea transportado entonces digamos que con estos 5 amperios las máquinas van a trabajar mucho más relajadas no es que le mete más potencia sino que la máquina va a tener que hacer menos esfuerzo para funcionar de la mejor manera entonces espero que hayamos entendido que yo haya entendido lo que traté de explicarles en este momento esta fuente tiene 4 memorias que son digamos cíclicas es bastante fácil tienes una, tienes dos, tres, cuatro y pasa a la primera de nuevo si quieres grabar una memoria nueva simplemente moves el click y le dejas un video un par de segundos y listo, quedó grabada el funcionamiento es simplemente de este botón no tiene un botón de power simplemente cuando la conectas ya la máquina está, la fuente está funcionando andas aquí los 4 cada rotación, cada click es un punto 1 de voltaje y lo que les digo tiene el timer que hay muchos tatuadores que usan el timer pues como para contabilizar el tiempo que estás tatuando un detalle importante es que el timer es empieza, el timer cuenta cuando la máquina está funcionando o sea, la continuación del tiempo es cada que la máquina está funcionando cuando paras, el tiempo para también tiene un plus que es un nitro un nitro que digamos es cuando tenés la máquina pausas la máquina haces una pausa y digamos tinta se secó en la máquina con el nitro que lo activas lo activas de acá de la fuente la fuente le manda un esfuerzo extra a la máquina sin que sea la máquina misma no sé si me hago entender y esto ayuda a que la máquina no se esfuerce digamos cuando está pegada a la tinta el esfuerzo lo hace la fuente en mandar la energía extra para que la aguja se despegue del grip tiene tres modos de funcionamiento si crees que funcione directo si crees que funcione con pedal o con pedal directo que digamos yo por ejemplo la uso directo tiene atrás una conexión para ponerle un soporte extra digamos funciona con los soportes de GoPro entonces si vos lo querés conectar a un soporte de GoPro y dejarlo articulado te funciona perfectamente con este con este conector que digamos puede ser útil para el que le gusten esos detalles los detalles en contra o a mejorar que yo diría la máquina simplemente realmente es básico y es que digamos este botoncito para un poquito más grande para mí creo que ese es como el único detalle que le daría le ajustaría que el botoncito fuera más grande para digamos puedas controlarlo sin tener que estar pendiente de llegar puntualmente al botón de hecho creo que ese es como el único detalle también un detalle que es importante a tener en cuenta es que los materiales digamos son de mucho cuidado o sea lo que yo recomiendo siempre es protegerla muy bien porque digamos que son materiales retentivos si usted no cubre bien la máquina y digamos hay gente he visto gente que simplemente cubre con vinipel estas partes las partes que va a tocar y deja lo demás expuesto eso además del riesgo de la contaminación cruzada es si tocas si te cae tinta en estas partes esta es una correa de tela te va a quedar manchada y te va a quedar contaminada para siempre no es muy bueno digamos para la sepsia de tu trabajo entonces ese es como el único detalle hay que protegerla bien cuando la estás usando esas eran como las como las ideas que tenía para compartirles de esta fuente en diseño creo que es una fuente hermosa es una fuente muy 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 bonita el costo de esta fuente es 350 dólares es muy fuerte en el mercado europeo está entrando bastante bastante fuerte al mercado americano al mercado suramericano al mercado latinoamericano y yo creo que si tienen la oportunidad de probarla pruébenla porque porque de verdad que aparte del diseño es una fuente bastante bastante buena espero que les haya sido útil esta información me cuentan que les parece déjenme sus comentarios sus dudas si quieren más información sobre la sobre esta fuente es Mosutoke y ahí estamos haciendo la tarea de desatrasar los reviews espero que estén pendientes si les gustó por favor suscríbanse de hecho les recomiendo que se suscriban porque yo no soy muy puntual en eso de poner videos exactamente este día a esta hora yo los voy poniendo a mi ritmo así que lo importante es que tengan si están suscritos les va a llegar la notificación cuando yo publique un video espero que les haya gustado esto muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo